Bien, continuamos en nuestra entrevista, Entrevista 110. Continuamos ahora con Michelle Hacín y Cristina del Castillo, quienes nos hablan de quién es nuestro próximo invitado. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quien es Amadeo, el licenciado Amadeo Peralta. Yo creo que para nosotros es un honor tener con nosotros en el día de hoy y darle las gracias por sacar un poco de su tiempo para al licenciado César Amadeo Peralta, quien es abogado, experto en derecho penal, fraudes bancarios, estafas, falsificaciones, delitos económicos, etc. Yo creo que Revista 110 se siente muy bien en tenerlo y que saca un poquito de su tiempo por lo que vemos antes de sus audiencias del día de hoy para dialogar con nosotros algunos de los principales temas que hemos venido discutiendo en todos estos días, que tienen que ver con la justicia, la corrupción y toda la parte jurídica y legal que tiene que ver con este cambio que se da ahora en República Dominicana. No solamente un cambio de gobierno, sino también hay un cambio de autoridades, hay otros procesos que se vencen, que hay que cambiar, Junta Central Electoral, luego otro tipo de control de órganos que cambian el año que viene. Y vamos a ver todo esto. Bienvenido a la revista 110, licenciado. Sí, buen día. Un placer para mí. También un saludo para todo el que aún se encuentra en sus casas. Bien. Licenciado, vamos a iniciar con su opinión de las designaciones que iniciaron ya el 16 de agosto en República Dominicana por parte del presidente Luis Abinader en el área de la justicia. Vimos que con un decreto totalmente separado y prácticamente la primera designación fue el nombrar, designar a Miriam Germán y a Jenny Berenice en la Procuraduría General de la República. Denos su opinión de estas designaciones. Sí, mira, definitivamente, recuérdate que el país entero le había pedido al presidente de la República la designación de un procurador independiente y el nombre de Miriam y de Jenny Berenice, inclusive, sonaban dentro de esos favoritos para ser procuradores independientes. El país ha visto con buenos ojos esa designación, de igual modo confían en que el trabajo que han de realizar lo hagan de la manera más idónea y pulcra posible y definitivamente también con esas designaciones el país espera que la impunidad, la corrupción, el cohecho y demás delitos conexos vinculados a la corrupción tengan por lo menos una sanción. Nosotros somos del entendido de que, de igual modo, con la designación de Jenny Berenice y de Wilson Camacho como directores y director adjunto de persecución de la corrupción, también de una u otra manera se deberán preparar procesos idóneos y que sirvan válidamente para sostener un proceso penal en los tribunales. Esa es mi opinión. Bien, de eso le quería preguntar, porque usted siempre ha sido bastante claro y realista con lo que tiene que ver con posiciones como la que nosotros llevamos, traemos todos los días. Ayer inclusive nos dijeron que nosotros estábamos incitando la impunidad cuando decimos lo difícil de probar la corrupción. Hoy decimos, señores, nosotros no hay nadie que quiera más controlar la corrupción y la impunidad que nosotros en República Dominicana, pero nosotros somos realistas. La corrupción es difícil de probar y hay que probarla. Denunciar un hecho no es tener pruebas para poder, inclusive, para poder enjuiciar a una persona y mucho menos para quitarle sus bienes y para todo esto. Hablar un poquito del proceso y de la diferencia entre lo que es llenarle a un país su satisfacción de que los corruptos vayan a la cárcel, a llevar eso a una realidad. ¿Qué tan difícil sería? Mira, ciertamente, como dices, el derecho penal es una materia especializada y no se pueden instrumentar expedientes a la carrera ni a la deriva ni con ninguna prisa porque ese derecho penal inmediatamente llega a mano de los jueces y hay expedientes que se desinflan por falta de pruebas. Inclusive la prueba, aunque es una prueba que a veces es abierta, pero tiene que ser contundente. A un imputado de corrupción debe probársele el delito más allá de todas dudas razonables. Y a la vez que te abundo con eso. ¿Qué quiere decir eso? Más allá de todas dudas razonables, hay un principio constitucional inclusive que dice que la duda favorece al reo. Y cuando hay precisamente una duda en la imputación que le hacen o hay algo que no está muy claro, la ley prevé que le favorece al reo. Entonces, cuando yo te digo, toda imputación debe ser probada más allá de todas dudas razonables, es que esa prueba rebase lo que se llama, ese mismo tema, la razonabilidad y la claridad de esa prueba. Un ejemplo que te digo en lenguaje ya dominicano y llano. Si a una gente le van a demostrar que falsificó un documento, no basta con que hagan la denuncia. Tienen que mostrar el original del documento falsificado, pero de igual modo un experticio caligráfico del INACIC que dé fe de que ese documento fue falsificado. Pero ojalá también que ese documento falsificado diga quién lo falsificó. No solamente que falsificaron una firma, sino quién la falsificó. Ese es un ejemplo de cuando un proceso va encaminado y probado más allá de todas dudas razonables. De ahí que te diría también y te abundo que en materia penal, precisamente esos expedientes de corrupción, que es lo que toda la ciudadanía quiere, que cese la impunidad, es oportuno que sepan que se van a tardar un poco. La investigación en materia penal es muy rigurosa y sobre todo está basada en auditorías. Pero licenciado, del tema de las auditorías yo quiero hacerle alguna pregunta específica, pero quiero que usted nos deje este tema claro, porque ahora lo mezclo con lo que un jurista me explicaba anoche vía telefónica y me decía, Jacín, esto es tan complicado en materia de corrupción que te lo voy a llevar a un caso de droga. Hay una persona que le agarraron 5 millones de pesos en efectivo en el baúl de un carro, en un barrio. Y en ese barrio, esa persona, todo el mundo sabe que está metido en el negocio de la droga. Todo el mundo sabe que esa persona es narcotraficante. Pero lo agarraron fue con 5 millones de pesos en el baúl del carro y no encontraron droga. Y esa persona, un juez perfectamente lo puede despachar porque no tiene la prueba del delito y ese dinero no es el delito del caso por el que se le puede acusar en este caso de corrupción, en ese caso era de narcotráfico. ¿Eso es a lo que usted se está refiriendo cuando usted habla en el caso de la corrupción? Básicamente, los expedientes de corrupción tienen que tener tantas pruebas que saquen de toda duda, no solamente al juez, sino al público que pueda ver el expediente. Pero del mismo caso, del mismo caso en sí. Exacto. En el ejemplo que acabas de poner, yo te reitero también que no es ningún delito y los jueces lo han verificado de esa manera el que a una persona le encuentran 5 millones de pesos en el baúl de su vehículo. La ley de lavado de activos, lo primero que prevé en su acápice 11 es ¿qué sería un delito precedente? Entonces, un delito precedente, por ejemplo, puede ser el narcotráfico, el tráfico de órganos, la falsificación, la adulteración, pero hay que probar primero la comisión de un delito. Ahora, si a una persona le encuentran, por ejemplo, un kilo de cocaína, cerca de los 5 millones de pesos, ya ahí se puede probar el que esa persona es un traficante o un narcotraficante. Ya ahí está probado el delito de posesión de drogas narcóticas y el dinero que se encuentra al lado, ya por vía de consecuencia, hay una duda muy razonable de que es dinero ilícito producto de las drogas. Pero si no se demuestra el delito precedente, el que haya dinero no hay delito. En materia de corrupción, tú tienes ahí a la mano el caso Odebrecht y viste cómo ese caso definitivamente ha sido un caso fracasado. Yo fui el primer abogado peregrino que se lanzó a decir que el caso Odebrecht había nacido muerto frente al Código Procesal Penal. ¿Y por qué yo dije que nació muerto? Y al día de hoy he tenido la razón. Y es porque aquí, por ejemplo, en República Dominicana no existen las delaciones premiadas. Y el expediente Odebrecht, la espina dorsal de su prueba era una delación premiada de una persona que vive en Brasil y que dijo, ni siquiera lo dijo en un documento oficial, él hizo un relato y dijo a mí me parece que cuando me aprobaban un contrato fulano de tal lo sacaba muy rápido. Y yo entiendo que cuando él se reunió con fulano habló de ese tema. Eso es una delación premiada que el Código Procesal Penal no la permite como una prueba fehaciente. De ahí ustedes han visto cómo precisamente la magistrada Miriam Germán y en su momento presidenta máxima de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia me dio a mí la total razón. Entonces, usted lo que está diciendo es que entonces todos esos casos que la opinión pública fácilmente aquí con Miriam Germán, con Nueva Justicia, con Independencia, fácilmente todos esos casos no van a tener los méritos suficientes para ser juzgados y no va a pasar nada. No precisamente. De la mano de Miriam Germán y de Jenny Berenice, de hoy en adelante lo que debe es cambiar la política de persecución. ¿Y a qué me refiero cambiar la política? A que cuando se instrumente un expediente, ese expediente esté basado en las pruebas reales que requiere la justicia. La magistrada Miriam Germán ha sido una juez de carrera y ella sabe perfectamente cuáles pruebas pueden ser aceptadas en la jurisdicción penal en el área de los jueces. Pero también Jenny Berenice tiene amplia experiencia en la investigación y la persecución de expedientes de diversas ídoles. De ahí, lo que no se puede es someter a la justicia a un expediente flojo. Si el expediente no tiene las pruebas reales, es oportuno, inclusive, que no se aventuren a pasar una vergüenza y a que la persecución de la corrupción sea una gestión fracasada. Seguimos entendiendo que en las manos de ellas dos deberá seguir esa línea de investigación fehaciente. Inclusive, hay ocasiones en donde tú puedes solicitar medidas de coerción en base a indicios y a pruebas preparatorias, pero en materia de corrupción, inclusive, es un riesgo el que se solicite una medida de coerción sin una auditoría, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas. Y yo te preguntaría tanto a ti como al doctor que nos acompaña, pero también le preguntar al país que sepa de eso. ¿Qué tiempo se puede tomar la realización de una auditoría por parte de la Cámara de Cuentas? Y vamos a poner el ejemplo de una empresa pequeña. El FOMPEL. Háganse la idea del FOMPEL. Hay que auditarla en los últimos ocho años o en los últimos doce años. El FOMPEL, por ejemplo, tendrán que tenerle ahí de diez a doce auditores para que se tomen posiblemente seis meses haciendo esa auditoría. Entonces, con auditorías ya terminadas, ya concluidas, sería la manera idónea para instrumentar esos expedientes. De ahí que la población deberá esperar a que esos procesos sean bien instrumentados para que no se caigan. Al día de hoy no hay un solo preso de corrupción. ¿Por qué no los hay? Porque la mayoría no han sido sustentados con la auditoría de la Cámara de Cuentas, el expediente ha sido flojo, tal vez ha sido preparado a propósito para que se caiga, pero eso debe cambiar y entendemos que en las manos de esas dos magistradas y también de Wilson Camacho que es un experto en la materia, eso ha de mejorar. Amadeo, pero hay algo respecto a la decisión de auditar mediante la Contraloría antes que con la Cámara de Cuentas. ¿Eso puede debilitar en alguna forma el proceso? Es oportuno que el país sepa. Lo que pasa es que las leyes las tenemos a mano, tenemos un código procesal penal que es muy garantista. Entonces, una auditoría de la Contraloría General de la República ante la justicia no tiene ninguna validez. Eso, inclusive, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en ese sentido. Y fíjense que quien nos estaría viendo a través de este medio no piense que ninguno de nosotros estamos auspiciando ninguna impunidad en ese sentido, sino haciéndole memoria y llevándole a su ánimo el que instrumentar un expediente penal no es tan fácil, no es tan a la ligera. De ahí que tú puedes hacer una auditoría a través de la Contraloría General de la República, pero solamente te va a servir de manera informativa, te va a servir para determinar hallazgos que al final de cuentas tú tienes que revelárselo a la Cámara de Cuentas. O tal vez para colarlo, ya que la Cámara de Cuentas no tiene la capacidad, usted hace muchas auditorías vía la Contraloría y donde determina algún tipo de mérito le pasa a la Cámara de Cuentas y antes de 8 o 12 meses, un año, usted ya tiene un resultado, pero no en enero. Bueno, ciertamente dijiste algo que yo te iba a mencionar. Entre lo que se realiza una auditoría por la Contraloría General, se pueden ir igualmente 6, 8, 10 meses, pero eso tendrían que pasarlo a la Cámara de Cuentas y ahí la persecución de la corrupción como la quiere el país ya para los próximos 3 meses o para enero no va a ser posible. Y de presionar al Ministerio Público para que lo haga así, posiblemente y estaría seguro de que esos expedientes no estarían preparados adecuadamente. Hay algo también que la población y la Procuraduría deben manejar hay funcionarios que antes de salir del gobierno se blindaron solicitando auditorías a la Cámara de Cuentas y hoy al día la tienen guardadas como medio de defensa por si le intentan llevar un expediente de corrupción. Hasta el propio Ministerio Público tiene también que determinar si esas auditorías que hizo la Cámara de Cuentas son o no veraces y si tuvieron algún tipo de contubernio o no. El derecho penal es un derecho muy especializado y a veces el que nos está viendo piensa una cosa lo piensa en su mente que debe ser así o debe ser así pero cuando usted se pone a estudiar el derecho penal sabe que la realidad es otra. Yo soy de los abanderados en que entiende que esa lucha contra la corrupción debe seguir debe reforzarse y que el Poder Ejecutivo inclusive debe aumentarle los recursos a la Procuraduría General pero debe también reforzar otras instituciones debe cambiar la Cámara de Cuentas en su momento más oportuno y colocar ahí hombres y mujeres que respondan a los intereses de la nación pero mientras tanto hay estructuras creadas de años que se crearon precisamente con la finalidad de que ningún expediente de corrupción naciera naciera vivo siquiera hay expedientes licenciado ¿tienes razón el comité político del Partido de la Liberación Dominicana cuando reclama que exige que se actúe en base a pruebas y que se deje de estar haciendo denuncias que ellos califican de irresponsables ¿qué usted cree? Bueno yo te puedo decir lamentablemente yo tendría que darle un poco de razón pero cuando te lo ligo con la materia penal las denuncias no no hacen nada en relación con con la determinación de la culpabilidad de una persona yo soy de opinión que a medida que usted vaya descubriendo actos de corrupción en una entidad que lo vaya haciendo en silencio pero que vaya reuniendo pruebas y cuando usted reúna esas pruebas someta un expediente ya contundente para que ese incumbente que se ha visto en casos de corrupción no tenga escapatoria pero inmediatamente en este caso licenciado la persecución de la corrupción administrativa depende fundamentalmente de las auditorías o el ministerio público puede tener algunas iniciativas por sí mismo o tiene necesariamente que esperar un apoderamiento una denuncia una creya en materia de persecución de corrupción administrativa el ministerio público puede actuar por mutus propio y puede actuar ante una denuncia por ejemplo e iniciar la investigación pero básicamente te reitero que la denuncia no tiene ninguna validez de fondo en el proceso penal hay que instrumentar un expediente el ministerio público puede por ejemplo ir interrogando empleados o empleados de una entidad del estado puede ir reuniendo evidencias documentales certificando documentos puede ir adornando el expediente pero la espina dorsal del expediente de corrupción es la auditoría de la cámara de cuentas de ahí es que el país debe propugnar por tener una cámara de cuentas con otro tipo de credibilidad una cámara de cuentas nueva que inclusive con un presupuesto a la mano que le pueda servir hasta para realizar contrataciones de firmas internacionales con la finalidad de agilizar algunas auditorías ahora mismo el tema es económico es de presupuesto la cámara de cuentas va a colapsar si le solicitan una auditoría a todas las instituciones del estado y no le inyectan los recursos que necesita de ahí que te reitero que las denuncias es oportuno que estén sustentadas en pruebas inmediatamente no haya pruebas esas denuncias caerían en el aire y como yo lo que manejo es el derecho penal de ahí es cuando te reitero yo prefiero a veces no hacer denuncias no hablar mucho del tema sino buscar las pruebas someterlo a la justicia para que ni los jueces en un momento dado puedan ayudar a ese imputado son muchas las preguntas pero vamos a hablar un poquito de esta parte licenciado que usted menciona de las pruebas y yo le quiero le quiero preguntar cuando el caso de Debrecht que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo yo le decía pero será que hay que abrir una cosa es un acto el proceso que está abierto la denuncia acto de corrupción y entonces por otro lado como la gente no conoce de los procesos judiciales lo que son diferentes procesos yo decía bueno es que otra cosa es enriquecimiento ilícito otra cosa es financiamiento ilegal a los partidos podría el ministerio público abrir diferentes tipos de procesos no necesariamente la corrupción en tal institución sino por ejemplo cuestionar el patrimonio de un funcionario determinado el mismo financiamiento de las campañas si cuando Rondón le dio el dinero al PLD y al otro partido y al otro partido y al otro partido y al otro candidato se lo dio como persona como empresa local o como de parte de Odebrecht porque una cosa viola una ley y otra no se pueden abrir procesos colaterales a los procesos de corrupción definitivamente si y eso es lo que habría que hacer de hecho tu pregunta es bastante clara en ese sentido a muchos exfuncionarios si la investigación inicia precisamente por enriquecimiento ilícito el funcionario entonces ahí se va a invertir el faldo de la prueba y ese funcionario cuando el ministerio público le diga te hemos determinado que a través de tus cuentas bancarias o de tus familiares cercanos han circulado tal cantidad de dinero hemos comprobado que tú tienes una cantidad de bienes que supera con creces la la declaración jurada que habías hecho ahí ese funcionario tiene que demostrarle al ministerio público cómo adquirió esos bienes ahí eso es precisamente una investigación por enriquecimiento ilícito pero cuando cuando es diferente el delito y lo que tú quieres es probarle corrupción entonces tú tienes que probarle cómo fue que él cometió la corrupción por eso es que te he hecho hincapié que el derecho penal es muy técnico si tú le vas a probar a un funcionario que se vio envuelto en un delito que se llama el cohecho o la coalición de funcionarios tú tienes que determinar la relación entre esos dos funcionarios y qué fue lo que hicieron ya eso es aparte del enriquecimiento ilícito por eso también te reitero que en las manos de Jenny Berenice que ha perseguido bastante bien la comisión de esos delitos eso puede ser desglosado en el expediente de Odebrecht también si ustedes se fijan hay una serie de imputaciones que que no no han podido ser probadas y ya difícilmente la prueben y fíjate que fue adornado con la palabra enriquecimiento ilícito pero el enriquecimiento ilícito inclusive hasta en ese expediente ha estado a la deriva de ahí que cuando tú le vas a demostrar a una persona por ejemplo que se enriqueció ilícitamente a través del prosenetismo tú tienes que demostrarle también cómo era la práctica prosenesta que él hacía entonces cuando tú le determinas a través de las personas y que él prostituía el dinero que él cobraba entonces de ahí tú le vas a sacarle que el dinero que él tiene es producto de una actividad ilícita que se llama prosenetismo por eso es que Jenny Berenice ayer cuando la designa se muda para la cuarta planta de la procuraduría la oficina le asignan 20 fiscales más a los 5 que tenía el departamento pero también se hace acompañar de expertos en el área electrónica y de sistemas de expertos en lavado de activos ella busca refuerzo mucho cuarto bate en este momento sí definitivamente para una lucha contra la corrupción como la que se avecina la la inyección de personal idóneo y de recursos es determinante fíjate que te mencioné hace un rato que la propia cámara de cuentas iba a colapsar no importa si fuera una cámara de cuentas nueva si no le inyectaban recursos y si no le inyectaban personal de ahí que la Procuraduría General de la República tendrá que aumentar inclusive en algunas partidas de lo que va a dedicar al tema de corrupción pero cuando tú tienes expertos que te pueden determinar dónde hay un enriquecimiento ilícito y cómo una persona a través del sistema financiero manejó por ejemplo 25 mil millones 20 mil millones sin ninguna justificación ahí hay de una u otra manera pruebas fehacientes para ir determinando en la investigación un enriquecimiento ilícito sobre todo si ese funcionario no se ha sacado la loto o no ha recibido ninguna herencia en definitiva el país solamente tiene que entender esto que no se pueden instrumentar expedientes alegres ni a la deriva porque va a pasar lo mismo que ha estado pasando al día de hoy no hay un solo preso de corrupción en ninguna de las cárceles del país y precisamente el país votó en contra de esa impunidad y necesita que le muestren los expedientes que le demuestren los presos pero que esos expedientes no se caigan eso es lo que se quiere hay muchas preguntas que surgen licenciado la corrupción cuando usted menciona hay que hacer una auditoría de 8 de 12 la corrupción prescribe definitivamente la corrupción se ha cuestionado mucho de que la corrupción no prescribe cuando yo vi el mismo caso de Brecht que llamaron que hay algunos implicados que son del gobierno de hace mucho tiempo inclusive desde cuando el PRD vemos que parece que la corrupción no prescribe mira cuando el juez que dictó una medida de cohesión e hizo hincapié a que la corrupción no prescribe definitivamente dejó sorprendido a toda la clase jurídica sobre todo a los que se dedican al derecho penal y ha sido tradicional el que los delitos perimen siempre y cuando no son sancionados en el tiempo adecuado ¿a qué me refiero con eso? por ejemplo un delito un delito de estafa por ponerte un ejemplo tiene una pena de dos años si esa estafa no es sometida a la justicia antes de los dos años los abogados del imputado pueden solicitarle al juez hasta la extinción del proceso por haber transcurrido un plazo máximo al de la pena imponer hay delitos inclusive que hay que adornarlo con el tema de la asociación de malhechores cuya pena es mayor que la estafa y es precisamente con la intención de que no prescriban en materia también de soborno de cohecho de coalición de funcionarios de corrupción todas tienen penas establecidas y fíjate yo te hice hincapié hace un ratito hay auditorías que hay que hacerla durante un periodo de ocho años o posiblemente de doce pero por qué fue que te lo dije precisamente porque hay delitos que a los diez y a los doce años han perimido un ejemplo claro para que el país lo sepa en el caso que estaban imputando Andrés Bautista en el caso de Breck de haber cometido algún delito de haberse le probado la comisión de algún delito ya se encontraban perimidos y de ahí usted ve que definitivamente tenemos la muestra de ese caso de Breck ahí cuando sobre el fardo de las pruebas se invirtió aquí en República Dominicana el que tiene una fortuna tiene que mostrar demostrar que es de origen ilícito o eso le corresponde al que acusa bueno definitivamente ambos ahí tienen tienen una carga pesada pero si la imputación que se le hace a un funcionario es de yo te estoy investigando por enriquecimiento ilícito el funcionario tiene la inversión del faldo de la prueba y tiene que demostrar cómo adquirió todos los bienes que tiene si la acusación es por enriquecimiento ilícito pero de igual modo el ministerio público puede hacer todas las investigaciones para requerirle a ese funcionario tú te enriqueciste ilícitamente porque a través del sistema financiero nacional yo tengo pruebas que me da la superintendencia de bancos y la unidad contra el lavado la unidad contra el lavado de activos que dicen que tú manejaste 10 mil millones de pesos a través de tus diferentes cuentas bancarias eso es una prueba cuando tú le dices eso a ese funcionario él tiene que demostrarte a qué se refieren esos 10 mil millones que él manejó pero de igual modo la procuraduría tendría en la mano la la declaración jurada de bienes que ese funcionario hizo cuando entró y cuando él salió posiblemente si hizo otra declaración jurada mucho más abultada el ministerio público puede decirle te estoy investigando por enriquecimiento ilícito dime de dónde tú compraste este hotel o de dónde tú tienes tantos bienes o tantas situaciones y el funcionario ahí tiene que demostrarlo de ahí es cuando te reitero ambos tienen una carga pesada y para decirle a un funcionario tú te enriqueciste ilícitamente hay que decirle por qué él se enriqueció y si el funcionario definitivamente no lo demuestra por ahí si se puede iniciar algún tipo de proceso inclusive conexo que siempre aparece cuando si a usted lo llama hoy un funcionario del partido de la liberación dominicana y le dice yo quiero contrademandar a mí me están haciendo denuncias sin ningún tipo de fundamento me afectan mis riesgos mi reputación y yo no voy a aguantar eso que hay que hacer hay que esperar que el proceso se dé o en este caso ya cuando un funcionario que entra hace una denuncia de algo que que ve cuando entró no encontré tanta persona nombrada o tanta o esto que se hizo mal eso podría dar lugar en una persona que dice el que no tiene hecha no tiene sospecha pero ya yo soy culpable desde que hacen una denuncia pública ante la sociedad y más un país como lo tenemos en este momento que lo que tiene es que quiere sangre dígame dígame si esa persona tiene mérito para una contrademanda mira ciertamente y cuando siempre te hago hincapié del derecho penal lo que te quiero decir es hacer una denuncia sin fundamentos en contra de una persona eso puede tener consecuencias fíjate que yo te mencioné ahorita que hay funcionarios salientes que se blindaron con una auditoría y mientras tanto tienen esa auditoría bajo la manga para cualquier imputación que se le haga eso fue una estrategia que ellos hicieron entonces si tú le haces una denuncia y le haces imputaciones que tú no puedes probar en esa denuncia pero él sí tiene cómo probar su inocencia a ti te pueden encauzar por difamación por injuria inclusive hasta por violación a la ley 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología cuando difundes o promueves esas esas difamaciones a través de las redes y de los medios electrónicos y telemáticos de ahí que en un twitter inclusive que yo escribí yo dije la lucha contra la corrupción debe ser una lucha que debe ser llevada en silencio debe recabarse las pruebas pero es con la idea de que ese imputado no pueda escaparse no pueda sustraerse no pueda prepararse ante la investida de un expediente contundente que tengas cuando tú le avisas a un funcionario de que lo estás investigando ya él tiene conocimiento y comienzan a hacer imputaciones él lo primero que hace es reunir un grupo de abogados reunir pruebas en su beneficio contrarrestar todas esas situaciones pero es diferente cuando el funcionario válidamente ha cometido los delitos y tú en silencio va investigando el pasito y cuando tú le presentas el expediente no se puede ni mover así es inclusive que yo hago en la práctica privada aunque yo posiblemente vaya a algunos medios de televisión a realizar algunas entrevistas de temas penales pero yo llevo muchos expedientes de fraude de estafa de falsificaciones que simplemente me dedico a la investigación y cuando se lo presento al ministerio público se lo presento al juez están casi listos para preparar acusación ni siquiera hay que investigar eso es lo mismo que debe hacer la procuraduría y confiamos en que de la mano de esas dos magistradas así será pero a la vez aprovecho también para ser un peregrino de lo que te estaría diciendo en materia de justicia penal no se hace nada con estar haciendo denuncias alegres pruebe el delito que el país se lo va a agradecer cuando usted diga que tal funcionario hizo esto esto con nombre y apellido y si estás sustentado en una auditoría sobre todo la cámara de cuentas mejor todavía finalmente de nuestra parte licenciado alguien nos escribe y nos pregunta que se ha estado discutiendo alguna algún cambio o modificación o nuevo código penal en el congreso de la república dominicana y que eso excluye que si le van a excluir las tres causales que si no y todo esto que en el caso de que esto se apruebe una modificación o un nuevo código que explique cómo sería y que si los delitos ocurridos antes de la modificación se utilizaría el código viejo o el código nuevo si ese es un tema muy amplio y va a depender del tiempo que tengamos pero te puedo iniciar diciendo el código penal que tenemos actualmente en república dominicana es un código vergonzoso porque es un código que viene ya de la traducción de los códigos de napoleón bonaparte para que el país me entienda y los códigos actuales tienen fueron traducidos inclusive al idioma español hace 236 años pero fueron adecuados a la república dominicana hace 136 años y siempre yo hago la pregunta dónde está el amigo televidente dónde estaba hace 136 años cuando esos códigos entraron ni siquiera existía la computadora no existían los delitos de alta tecnología no existían muchos delitos no existía a veces ni el secuestro ni el autosecuestro en esos tiempos yo creo que ni siquiera la violencia intrafamiliar existía de ahí que es oportuno que el país se ponga una sola voz para que aprueben ese código ese nuevo código penal trae una serie de avances que si lo estuviéramos aplicando hoy al día de hoy martes esos actos de corrupción usted puede tener por seguro que habrían corruptos que serían condenados a 40 50 y a 60 años y es precisamente porque ese nuevo código trae figuras como el cúmulo de la pena a qué me refiero con el cúmulo de la pena a un imputado le van a imponer una pena por ejemplo voy a referir el caso de un atracador que es lo más común en una banca el cúmulo de pena se refiere a que le van a imponer una pena porque andaban dos personas tienen una pena asociación de malhechores porque tenía un arma de fuego posiblemente ilegal una pena diferente que se la van a sumar a de la asociación de malhechores le van a sumar una pena por la acción del atraco que cometió pero le van a sumar una pena más grave en virtud de la vulnerabilidad o no que tenía la persona que fue atracada si era una persona ya envejeciente si era una mujer si estaba embarazada o si habían niños pero de igual modo le van a imponer una pena diferente si le causó una herida o le causó la muerte a la persona que le hizo el atraco y de ahí que una persona le van a sumar años cuya gravedad mayor pudiera ascender a 60 años de prisión y te voy a poner un ejemplo claro el caso del Chaman Chakra que cometió un crimen atroz abominable en la República Dominicana la mayor pena con que el Chaman Chakra va a ser condenado es de 30 años porque en el código que tenemos simplemente permite saber entre varios delitos que una persona cometió cuál es el más grave ah el más grave fue tal y entonces lo juzgan por el delito más grave solamente pero el Chaman Chakra si hubiese estado aprobado el nuevo código penal los 60 años de él hubiesen estado garantizados para salir de él en esta sociedad el tema del aborto válidamente puede ser previsto en una ley aparte en una ley especial pero la pregunta es licenciado que si aprueban el código mañana excluyendo el aborto y poniéndolo en una ley especial la pregunta es los delitos cometidos hasta el día de hoy serán se aplicará el nuevo código definitivamente las leyes rigen para el porvenir las leyes no tienen efectos retroactivos de hecho con eso le pongo un ejemplo al que no maneja los temas de derecho penal a veces se cometen delitos por ejemplo todavía se están procesando casos por violación a la ley 7202 sobre lavado de activos que era la ley anterior pero es precisamente porque los delitos que la persona estaban cometiendo era cuando se encontraba en vigencia esa ley si se demuestra que ha cometido algún delito ya basado en la nueva ley de lavado de activos entonces se le va a procesar por esa nueva ley a los funcionarios actuales aunque aprueben el código hoy hoy en la tarde se le va a imponer siempre el código penal viejo el código que les favorece la ley no tiene efectos retroactivos bien vamos a agradecer al licenciado Amaneo Peralta que nos acompañara en el día de hoy yo vuelvo y repito yo creo que aquí lo que vamos a tener que hacer es aprobar todas estas leyes nombrar la gente que sean realmente independientes pero vamos a tener que hacer un borrón y cuenta nueva porque lo que vamos a durar a perder muchísimos recursos ahí y con las leyes al final y probar las cosas va a ser todo muy difícil y lo que vamos a perder la gente tiene que entender esto que nosotros no tenemos un marco legal que permite realmente con opinión pública no se no se mete preso la gente pero el borrón y cuenta nueva es imposible que se haga bueno usted lo verá la gente votó por eso la gente quiere eso la gente lo va a tener pero la gente no pero se va no vamos a pasar cuatro y cinco años en los tribunales le voy a hacer una pregunta ciertamente sencilla el caso más grande que están obligados a seguir es el caso el caso de de Odebrecht una obligación ahí no hay nada que cuestionar ni ni siquiera meter un caso nuevo o no y le voy a hacer una pregunta que es posible cuando comenzó ese caso si mal no recuerdo hace como casi tres años tres años y usted cree que hay forma que ese caso termine antes de tres o cuatro años no 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 definitivamente la conclusión final del caso de Odebrecht pudieran quedarle de siete a ocho años en la realidad entonces a la sociedad civil cómo le vamos a dar un preso por Odebrecht en enero bueno definitivamente el caso de Odebrecht está judicializado en materia de condena no la vamos a tener ni siquiera dentro de dos años posiblemente en materia de condena en el caso de Odebrecht pero en materia de procesamiento de expedientes nuevos el ministerio público lo que debe es profundizar en hacer investigaciones con pruebas fehacientes que aunque el expediente dure años en el tribunal en los tribunales pero que esos imputados no tengan como zafársele a la a las cadenas de la justicia básicamente eso es lo que el pueblo quiere bien muchísimas gracias licenciado gracias por estar con nosotros en el día de hoy un placer bien vamos a una breve pausa y regresamos inmediatamente con nuestra próxima invitada a la